Bueno, buenas tardes, saludar y agradecer aquí a las mamitas de verdad, preparar un almuerzo para mí, que Dios siempre les bendiga en su negocio, en su trabajo. Tenemos un compromiso en el mercado, el mercado se tiene que construir. Basta de ese conflicto que tenga, nosotros tenemos que levantar esa denuncia y otorgarles el beneficio a los que venden aquí. Ellos tienen que ser dueños y construir un mercado de dos pisos para que puedan distribuir y sean parte. Muchas veces la gente y las autoridades solo han pensado en gente millonaria. Quizás por eso muchos le han concesionado a los chilenos y hacen cada vez más millonarios. Lo que tenemos que concesionar y darles a ellas, a quienes venden, que sean dueños del mercado, dueños de sus puestos, para que así nos puedan alimentar, nos puedan ayudar y nosotros tenemos que trabajar de la mano. De verdad, siempre rogar al Señor que Dios lo bendiga a todos los trabajadores de aquí, porque ellos son quienes nos alimentan, nos traen productos, nos traen carne, nos traen diversas cosas aquí. Por eso yo estoy bien contento y agradecido de ellos. Y voy a trabajar, dar mi vida trabajando por mis amigos, vendedores, vendedoras, comerciantes del mercado. Muchas gracias.